Y el Instituto de Acceso a la Información Pública presentó su informe de rendición de cuentas en el marco del Día Internacional del Derecho a Saber los Detalles. En la siguiente nota. De acuerdo con los datos presentados por el Instituto de Acceso a la Información Pública, desde septiembre del 2016 a agosto de este año han atendido 65 solicitudes de información. El jefe de la Unidad Jurídica señaló que algunas instituciones acuden a la Corte Suprema de Justicia para apelar a las resoluciones del Instituto y en muchas ocasiones el solicitante no logra acceder a la información requerida. Sin embargo, muchos entes obligados han tomado prácticas de acudir ante la Sala de lo Contencioso Administrativo y esto que genera, bueno, que se dilate la entrega de la información. Este año hemos sido notificados de tres resoluciones en donde la Sala de lo Contencioso ha confirmado las resoluciones del Instituto, ha confirmado que la información es pública y efectivamente se busca que se garantice el derecho de acceso, no obstante no se está dando cumplimiento al principio de expedición. Según la comisionada Funes, verifican con rigurosidad que las instituciones cumplan con los tres requisitos para poder declarar la información reservada, legalidad, temporalidad y racionalidad. Cuando el Instituto conoce y esos requisitos no son cumplidos, se ordena que se entregue la información. Y en este tema, ¿verdad?, le decimos con mucha propiedad que ha habido avances importantes porque se trabajó este año en la revisión de los índices de información reservada y muchos de estos fueron rebajados. Es decir, si había instituciones que tenían un número determinado de reservas, luego de una revisión que se hizo con acompañamiento tanto de la Secretaría como del Instituto, estos índices disminuyeron. Consideramos que los funcionarios están entendiendo que la reserva no puede utilizarse de manera arbitraria y porque a mí se me ocurre. Es decir, tiene que haber estos tres requisitos, debe dársele cumplimiento. Para garantizar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, el Instituto continúa promoviendo la gestión documental y una cultura archivística, la participación ciudadana y la capacitación de la sociedad civil y empleados públicos, según el informe, en el último año de gestión, más de 4.000 personas fueron capacitadas por el IAIP.